Y ahora viene la parte más divertida Quitarnos esto Sin toallitas desmaquillantes Entonces Lo primero que voy a hacer es guardar estas cositas Porque las voy a volver a usar Se están cayendo todas las cosas aquí ¿En dónde? Aquí, aquí la tengo Qué buen prestigio se quitaron las verunas Traje toallines Esto va a ser difícil Vamos a tratar de quitar lo máximo que se pueda A lo coñazo Ok, lo de arriba está fácil Porque lo de arriba era una capa normal Para mí No, el tuyo es con Lo que te echaste en la barba Tengo pintura en el pelo Me veo Aterrador En los ojos, como no quiero maltratarme Los ojitos Voy a echar un poquito de aceite De desmaquillante ¿Quieres? Pero el aceite de desmaquillante Ay, no, buenísimo Mi amor, por favor Es lo mejor Lo voy a tener que echar Todo el pelo Estoy atrapado aquí Échate esto Mira Ya, nunca No me puedes explicar Tú haces esto todo el tiempo Tú crees que el... Mi amor El negro mancha Exacto El negro mancha Porque no se quita Tengo todos los demás Sí No se quita No se quita No se quita, Gabriel Mira, bueno Vamos a tener que echarle cloro a eso Esto es todo un error No se quita Deja una mancha verde ¿Cómo vamos a comer? No se quita Gabriel No se quita En serio Deja una mancha No funciona ¿Qué podemos echar? No sé O sea Jabón No dice cómo se quita Ustedes Ustedes Que nos ven Saben esta marca No se quita Dicen lo tóxico Pero no se quita Y no tiene instrucciones de nada No se quita No Se fucking quita ¿Será alcohol? No ¿Cómo me va a echar alcohol en los ojos? Yo me he hecho No, Gabriel No Tengo que probar Y esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lo de las uñas Eso quita todo Se tona, imagínate Quita todo bien el ojo No Vamos a aparecer dos personas Que han sido golpeadas Una pareja de violencia Domenico Horrible Mi amor No te eches alcohol Déjame ¿Cómo te vas a echar alcohol? Ok Ok, no usen esa marca Ok No usen esa marca Voy a salir a comprar Así El mercado Voy a tratar de lavarme la cara A ver qué pasa Nada Va a sentir frustración Yo intenté el jabón No funciona Lo blanco se fue rápido Ahora soy una persona Que tiene Ah, no, sí Se está quitando ¿Con qué? Con el jabón Se quita un poco mejor Sigue creyendo Sigue creyendo Tengo mucho maquillaje En el cuerpo Se te hace todo el bote Un poco mejor Pero sigue, sigue Quiero andar maquillado Por la vida Mira Hola Soy un Cantante De ópera Como que reacciona mejor el jabón Igual está muy mal O sea, igual hay que maquillarse Como No, no Mírame la cara toda roja Esto es porque se pegó en la piel seca Lo bueno es que mis bigotes se ven negritos Pero sigo manchada, ¿ves? Somos una pareja violenta Yo quiero pintar todo Yo me iba a pintar Todo esto Me iba a poner como un escote y tal Para que no lo hice Creo que este jabón funciona mejor Soy como un panda O sea, yo jamás me lavaría los ojos así con jabón Pero Momentos desesperados Mira, no vas a Si me dejo las patillas así Ay, Gabriel No has hecho nada No has hecho nada Mírate cómo estás Está bien Todo va a estar bien Por favor, plate con jabón Pero no puedo hacer una cajeta ahí Y si me quedo así Estoy como verde O sea, parezco una persona enferma ¿Te pareces? Agosito Ay, pensé que me iba a quedar así Sí me queda mancha, eh Tengo todo esto verde Que con corrector voy a disimular Pero no me voy a seguir dando O sea, mira cómo estoy Tengo toda la cara toda de retregarlo ¿Está mejorando? Un poco de cremita Ay, me arde Mi cara arde Mi cara arde ¿Qué significa el coco? ¿Será? El jabón es la vida De pana que me duele demasiado Dios mío No recomiendo esto, ¿ok? Esto No ¿Qué tal? Con el jabón de nuevo, segunda ronda ¿Ok? Si no te des más, ¿sabes? ¿Por qué no? Aquí yo, mi piel aguanto No, papá no No, arde Mira cómo está tan muy irritado Te hiciste daño Mucho Y si vieras El lado de manos O sea Esto Esto toma Las ojeras, o sea Es una persona que no ha dormido Déjatelas así No, pero me abuelve Yo te pongo maquillaje No quiero maquillaje No, pero No quiero más maquillaje O sea, si te sigues restregando Te vas a envejecer más en la vez No, pero jabón Con tranquilidad Bien Envejece el jabón En el ojo no se echa jabón El agua caliente ayuda mejor Ya yo resolví el problema Te desmaquillaste Yo no me voy a maquillar No No, en serio Ponte los lentes y ya Déjalo así No te des más Tienes mis labios Pero eso se quita Porque está pegado En la piel muerta De los labios Eso se quita ahorita Me da hasta carácter esto Hola Muchas gracias Por acompañarnos A desmaquillarnos Si quieren ver el video Cuando nos estamos poniendo Inocentemente el maquillaje Aquí Y si quieren escuchar Doscientas horas de esto Aquí también En el podcast No sé, dime tú No sé, dime tú No sé, dime tú No sé si quieren ver el video No sé, dime tú No sé, dime tú No sé, dime tú No sé, dime tú ¡Gracias!